Atentas a todas las mujeres, las que son madres de las chicas, tías de las chicas, primas de las chicas, las chicas mismas, todo lo que es mujer que ve nivel 1. Les cuento que el próximo martes 6 de agosto es la próxima fecha que voy a realizar el taller para toda mujer acá en nivel 1. ¿Y de qué vamos a hablar? Básicamente de autoestima. Todo lo que tiene que ver con tu autoestima, el valor que te das, qué miedos tenés, qué trabas tenés que te impiden realmente lograr y pasar a la acción para hacer algo. Y muchos temas que tienen que ver con la vida, que cuando los hago a los talleres, realmente las mujeres entran de una manera y se van de otra. Son 3 horas de un compartir hermoso, donde crecemos interiormente, donde compartimos y en donde realmente vemos algunos puntitos, sobre todo nuestras relaciones, empezando por la nuestra, por eso es de autoestima. ¿Qué relación tengo conmigo mismo y con los demás? ¿Quiénes me potencian? ¿Quiénes me suman? ¿O qué relaciones tóxicas estoy teniendo en mi mundo? Todo eso vamos a ver, así que están invitadas para participar de este taller que es el próximo martes 6 de agosto. Si quieren pueden inscribir a mis redes o ve Whatsapp o le preguntan al señor Beto Topa por nivel 1 por el taller. Es para todo tipo de mujer, desde 14 hasta 80 años.